La Britney Camantel Y Luna Y Luna Pido la presencia en el escenario de la señorita Noxi Bow Noxi Bow, ¿dónde se encuentra? Noxi, Noxi Bow, por favor Noxi ¿De aquel lado, por favor? Y ahora pido Pido la presencia antes de terminar este evento Permíteme Pásame las flores Pido la presencia de Luis Chiruco Por favor, venga para acá Chiruco, entrega un reconocimiento esta noche A la presencia de Carolina Sandoval La Venenosa Fuerte el aplauso Gracias, gracias por tu presencia Gracias, fuerte el aplauso chicos Gracias a ustedes por recibirme Yo sé que son un público maravilloso Los quiero mucho Y qué honor que me hayan invitado para ver ganar hoy A la más bella de la noche Gracias Carolina Voy a poner esto por aquí Póngalo por aquí un ladito Bello Ahora sí Les cedo el micrófono Al presidente del jurado El cual se va a encargar De decir Quién es Nuestra actual reina Y quién va a representarnos En este año 2011-2012 Como nuestra soberana Nuestra belleza latina 2011-2012 De Chaparral Se corona el día de hoy Y él tiene la deliberación A ver qué dice el público Primero Un aplauso fuerte para Las representantes De la belleza gay latina 2011 Por favor Un aplauso para todas ellas Bueno Es para mí Un honor Representar a este jurado Que consta Nada más ni nada menos Que de John René Karina Violeta Y un servidor El arte Como ustedes saben Está en la percepción De diferente tipo de persona Lo que para mí Sea un arte Para otras personas No es Pero en una sola cosa Estuvimos todos de acuerdo Y es que todos ustedes Tienen un talento increíble Todos ustedes Han sido Han entregado Aquí se han muerto Aquí han entregado su corazón En este escenario Y por mí Tienen todos mis respetos Me quito el sombrero Ante este grupo De talentosas muchachas El público estará de acuerdo conmigo Que solamente una Puede ser acreedora A este título ¿Quién? Ok Que lo diga Que lo diga Que lo diga Voy, voy, voy Para muchos de ustedes El veredicto que voy a dar a continuación No será el que ustedes querían Pero recuerden una cosa Los latinos Tenemos que poner Muy en alto En nuestro nombre Y tenemos que respetar La decisión del público Todos aquí son neutrales Nadie conoce a ninguna de ellas Ni tampoco conoce a los jueces Estuvimos invitados De manera imparcial Y por esa razón Quiero pedirles el respeto Para la decisión Que vamos a tener A lo mejor a ustedes No le caen la respuesta Pero esa es la verdad Fuera de los números Damas y caballeros En nombre de los jurados Y de este Increíble equipo De producción Que ha puesto para ustedes Este hermoso concurso Es para mí Un honor Entregarle a Atlanta Georgia A la ganadora Del concurso Nuestra belleza Gay y latina 2011 Y es Para la señorita Es para mí Dilo Dilo que es para mí Dilo Con 106 puntos La señorita Sofía Sofía Maldonado Montalvo Sofía Montalvo 206 puntos Muy cerca de ella Quedó para los que Quieren saber En segundo lugar Aisley Y en tercer lugar Natalia En primer lugar Sofía Montalvo Ganadora Era una victoria Increíble Y a las demás No se rita Continúe con su sueño Lo hicieron muy bien Fue una decisión Súper difícil Increíblemente difícil Gracias Gracias a este público Y felicitaciones A la señorita Sofía Montalvo A nombre de todos Y el aplauso fuerte Para nuestra reina Gay Latina 2011 Gracias Muchísimas gracias Chaparral Recuerda Recuerda que este 22 de marzo Viene Equiparques Directamente Atlanta, Georgia Gracias Dios te bendiga Que pases Muy buena noche Y a bailar Que esta vida Es muy corta Y hay que vivirla Al máximo Dios te bendiga Rasta Se lleva $2,000 En efectivo